Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 68. Las víctimas, o parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros. De ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces. De ese tamaño. El Poder Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente se concedió por parte del Congreso una amnistía. Y, podríamos terminar diciendo, la vigencia del movimiento estudiantil de 1968, ha sido, en estos 56 años, totalmente vigente. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron, y han venido recogiendo desde entonces, ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la cuarta transformación, es la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T proviene, en gran medida, del mensaje, de la acción, de la práctica, y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968. Que estará, no sólo como parte...